Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermalés, San Vicente, su destino ideal. Mi nombre es Silvia Torres, vengo de Tunja, este es un lugar nuevo para mí, excelente, maravilloso, sale uno resumenecido, un ambiente natural que no se encuentre ningún otro lado, las aguas fabulosas, me voy feliz, lo recomendaré en todas partes. Vine con un hermano, la esposa y sus dos hijos, todo, pero especialmente lo que es la piscina privada, es un lugar muy tranquilo, en medio de la naturaleza, del agua, de las flores, de los pájaros, de los bejucos, del musgo, de los quiches, de todo, pues excelente opinión, porque todo lo que se comentó, todo fue una realidad, fue una vivencia para cada uno de los que estuvimos aquí. Pues voy a recomendar por lo pronto a muchas personas este sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!